Buenas tardes. Lo primero, gracias por vuestra asistencia. Mi nombre es Paco González y, como todos sabréis, estamos en el proceso electoral y, por ello, el motivo de esta convocatoria es la presentación de la candidatura Vamos Jerez, que no es más que la continuación de este año y medio que llevaba la candidatura anterior. Y, sin más, la candidatura estará encabezada por Jesús Viloita y, sin más, le doy paso a Jesús. Muchas gracias, Paco. Bueno, daros todo la gracia por venir, como ha dicho Paco, daros las gracias a Ipoter por cedernos las instalaciones y, como ha dicho hoy, venimos a presentar nuestra candidatura, que es Vamos Jerez, en la cual hemos incorporado a varias personas nuevas, ¿vale? Nuestra directiva en funciones seguimos los siete que estamos haciendo en la gestión e incorporamos grandes Jerezistas con muchas ganas de participar en este club y hacerlo crecer, personas que están muy capacitadas y formadas para hacer cada vez un Jerez más grande, creo que estamos buscando todo. Nuestra idea es seguir con el proyecto que iniciamos, como ha dicho Paco, hace un año y medio, cumplir todo lo que nos prometimos y lo que teníamos en mente, incluso ampliarlo porque, al incorporar a nuevas personas, creo que va a ser un poco más fácil conseguir todos los retos que nos hemos marcado y podemos ampliarnos en un barque, nuevos propósitos, deseos, que con la unión de ellos creo que va a ser mucho más ameno. Las incorporaciones que hemos hecho, Paco, que acabé de conocer, que sería nuestro secretario, que es licenciado en ADE, Carlos Vera, que estaría como vocal, que es administrador de finca, José Luis Méndez, que también estaría como vocal, que es técnico informático y trabaja en correo y también tendríamos un adjunto a la directiva, que es su almenara, que es abogado. La composición completa la pasaremos a prensa luego, ¿vale? Pero puedo decirla, el presidente iría yo encabezando su piloita, vicepresidente primero Juan Carlos Corchado, vicepresidente segundo Matías Aguilar, secretario sería Paco González, vicesecretario Pepe Gómez, tesorera Rosana Báez, contador José María Aguilar, vocal Carlos Vera, vocal Javier Rodríguez, vocal José Luis Méndez y adjunto a la directiva de su almenara. Como decía, nuestro objetivo es seguir el proyecto que traíamos. Nosotros lo que queremos es dar las gracias a todos los socios que nos están apoyando estos días y a mis compañeros y personalmente sería un orgullo ser presidente de Jerez Deportivo, el primer club de la ciudad. No vamos a parar y vamos a seguir trabajando incansablemente para seguir construyendo un Jerez lo mejor posible, pensando en el presente, sin olvidar el futuro, que queremos que siga creciendo especialmente nuestra cantera, seguir optimizando lo que es los recursos, seguir creciendo la profesionalización del club a todos los niveles, incrementar la viabilidad que creo que la hemos recuperado, la viabilidad que teníamos un poco perdida cuando llegamos nosotros hace un año y medio y lo que es el futuro del Deportivo, garantizarlo. En suma, daros la gracia a todos por venir y forzaré. Y ya si tenía alguna pregunta, tanto a mí y a mis compañeros. Bueno, los objetivos para este tiempo que os queda, porque claro, entiendo que se mantiene lo de que queréis terminar los cuatro años que ya habíais empezado, ¿qué es lo que se quiere conseguir en esta nueva etapa? Claro, nuestro objetivo, como he comentado, nosotros no queremos empezar de cero ahora lo que serían los cuatro años, queremos irnos a los cuatro años del primer día que empezamos, que sería dos años y medio, terminar el 2025, hacer lo que es un adelanto de elecciones. Nuestro objetivo es, económicamente, afianzar el club, lo que estamos haciendo. Hicimos un plan de viabilidad a tres años y estamos casi cumpliéndolo en dos años. En lo que es Deportivo, afianzando en la categoría y da un paso más si podemos a subir a cotas mayores, que creemos que es lo que tiene que subir más. Tenemos dos años y medio por delante y mínimo que estemos en primera red, al menos consolidarnos, subir lo que es el presupuesto Deportivo y que lleguemos a tener mejor plantilla y una cantera más sólida, mejor y como dos años se subió, el equipo a Liga Nacional, intenta llegar a división de nuevo, toda la cantera hace categorías mayores y seguir apostando por jugadores en el primer equipo. Entiendo que ahora mismo el objetivo más próximo es intentar reforzar la plantilla, entiendo que está todo el mundo un poco pendiente de eso en el mercado de invierno. ¿Podéis empezar a tocar jugadores ahora que estéis en tiempo de interinidad o tenéis que esperar a tomar la posición para empezar ya a trabajar en el mercado de invierno? Hombre, el club tiene trabajadores y técnicos que trabajan el día a día, durante todo el año están viendo y siguiendo jugadores y su trabajo es hacer una labor de scouting, de seguimiento, para cuando llegue el mercado de invierno, se abra, pues tener toda la ficha encima de la mesa para que el entrenador que esté, que en este momento es Francis, pueda decidir quién incorporamos y si la directiva ve bien a esos jugadores. Económicamente nos encaja, pues acometerlo y mejorar la plantilla actual. En nuestro día la Secretaría Técnica dio una rueda de defensa y dijo que los objetivos deportivos se tendrían que rebajar, dada la situación del equipo. ¿Nosotros estáis en esa línea o pensáis que el equipo Arsenal de Vida tiene que pelear por el periodo? Nosotros seguimos lo mismo que hemos hecho, un objetivo ambicioso, ampliando lo que es la cobertura del presupuesto en jugadores y plantillas. Creemos que estamos todavía, no hemos llegado al jugador de la campaña, falta poco. Cuando llegue enero valoraremos hasta dónde hemos llegado y nos reforzaremos, miraremos más para arriba o tendremos que mirar. Primero lo que ellos decían, que primero es conseguir los objetivos de la permanencia y luego intentar cotas mayores. Y estamos de acuerdo ahí que primero tenemos que salir del bosquete que estamos ahora mismo, pero que nosotros somos ambiciosos e intentaremos reforzarnos lo mejor posible.